El Procurador General de la República advirtió a los tribunales de la República que existe peligro de fuga del francés Christophe Nodin, por lo que no debe ser dejado en libertad bajo ninguna condición, mientras el Presidente de la Suprema Corte rehusó referirse a esta advertencia. Shaira Castillo nos amplía en directo esta información. Shaira, adelante, buenas tardes. Saludos, pues así es. El Jefe del Ministerio Público se refirió a la amenaza directa que a través de su Twitter hizo el eurodiputado advirtiendo que haría todo lo posible por sacar a Christophe Nodin de la República Dominicana. Christophe Nodin, que recordemos, guarda prisión en el país, le conocerá medidas de coerción en las próximas horas tras ser extraditado, acusado de haber colaborado para la fuga de dos pilotos franceses condenados a 20 años de prisión por tráfico de cocaína. Domínguez Brito aseguró que Nodin no tiene arraigo para quedar en libertad y por lo que espera sea enviado a prisión. Espero que los tribunales entiendan bien que hay un peligro serio de fuga, serio de fuga. El señor Nodin no puede obtener su libertad porque hay amenazas serias de que si obtiene su libertad puede ser a través de mecanismos o de maniobras como las que se usaron con los pilotos, nuevamente ser sustraídos de la República Dominicana. En otro orden, el Procurador General de la República dijo que lo ideal sería eliminar la cárcel de la Victoria luego de ser cuestionado sobre el reciente brote de cólera en ese penal. Sin embargo, advirtió que ese sería un proceso que se podría llevar hasta seis años y costaría unos 4 mil millones de pesos. También Domínguez Brito dijo que continúan en conversación con las autoridades de Venezuela y no descarta la extradición del ejecutivo del quebrado banco Peravia José Luis Santoro. Domínguez Brito respondió sobre estos y otros temas luego de anunciar que a partir de hoy los certificados de antecedentes penales podrán ser adquiridos online, colocando en la página el código obtenido luego de pagar los impuestos en el banco de reservas. Es toda la información que tengo, por el momento vuelvo al estudio. Shaira, muchas gracias por tu informe.